Mi hija se dio la vuelta así a mi casa, había una piletita chiquitita con agua, bueno, el nene se cayó ahí, no sé cómo fue, y bueno, fue la nena mía para atrás, fijarse, y encontró al nene ahí flotando ahí en la pileta, pero gracias a Dios todo esto salió bien, gracias a los chicos de acá, de los milicos que se portaron re bien con el nene, los llevaron a urgencia, porque se esperaban la ambulancia y nunca llegaban, así que gracias a Dios el nene está acá, bueno, está tranquilo ahora. Gracias a los milicos que ellos se portaron bien, porque llamamos la ambulancia, la ambulancia nunca llegó, y gracias a ellos que estaban, le hicieron un recepé, y bueno, salieron todos bien las cosas, y bueno, el nene fue, la llevaron a los milicos, y todo, hasta la guardia, y bueno, ahí pegó el llanto del nene, y así que prepararon las cosas, y bueno, gracias a Dios, está bien, está acá. Lo primero que vimos fue el auto que venía a velocidad, acá mi compañero lo para, porque no sabíamos lo que había pasado, el abuelo desesperado baja del vehículo con el nenito en brazos, y bueno, yo lo que hago es agarrarlo al bebé, ponerlo, apoyarlo, y darle las primeras de RCP, y después acá mis compañeros deciden tomar la decisión de llevarlo de urgencia, porque no había tiempo para una ambulancia, no sabíamos cuánto tiempo había estado el chiquito en el agua, y bueno, acá mis compañeros terminan haciendo la demás tarea de llevarlo al hospital, y llegar bien. Al ver que no tenía signos vitales, modulamos por emergencia, que por favor nos estén esperando allá en el hospital, que íbamos con un menor que no tenía nada de signos vitales, no tenía respiración, y así fuimos haciendo RCP en el camino hasta allá, hasta Ciudad Alpena. Allá en el Pena nos recibieron, nos estaban esperando, así que fue todo rápido. No había tiempo que pensar, tomamos entre todos la decisión de cargarlo al móvil, y mientras ellos le iban haciendo RCP, dirigirnos al nosocomio más cercano, en este caso el hospital Pena, y bueno, con balizas encendidas y sirenas en todo momento, para alertar a los demás que íbamos ahí en dirección al hospital. A nosotros nos capacitan dos veces al año, nos dan un entrenamiento de policía, nos refrescan siempre cómo hacer RCP y otros primeros auxilios, y es fundamental.